¡Suscríbete al canal! Aquí hay nuevas cositas, como pueden ver aquí tenemos un pollito de juguete que este me recuerda a un pollito que teníamos de verdad, o sea de verdad, un pollito que tenía mi hermana hace como 3, 4, 5 años gente que lamentablemente falleció, tristemente pero bueno. Y aquí como pueden ver tenemos una tarjetita aquí abajo de Goku Ultra Instinto, que esta no es una fase, es un estado, pero no sé, ahora sí continuando con mi nuevo nivel la verdad que me está costando hacerlo, o sea, porque ya que quiero que mi nivel sea bastante bueno y de buena calidad. No un nivel mediocre o de mierda que luego encuentran ahí, cuando buscan ahí niveles random o niveles recientes, o sea, sí, no. Mi nivel va a ser de calidad y no solo voy a ser un nivel, bueno, tengo planeado hacer otros 3 niveles, es decir, que sean 4 en nivel 1, en nivel 2, en nivel 3 y en nivel 4 que sería el castillo. Esto también está inspirado en Super Mario Bros., en el primero del clásico, porque ven que cada mundo tiene 4 niveles, pues eso mismo es lo que voy a hacer, 4 niveles. Y el último tengo planeado que sea el más épico, pero al mismo tiempo va a ser el más difícil que voy a hacer, gente, pero si ustedes, ya saben, si ustedes dan un gran apoyo a cada nivel que vaya haciendo, yo les voy a traer, pues, los respectivos niveles, es decir, si ustedes dan mucho apoyo al nivel 1, este que estoy haciendo, pues haré el nivel 2. Si les dan mucho apoyo al nivel 2, pues haré el nivel 3. Si les dan mucho apoyo al nivel 3, haré el nivel 4, que va a ser el más difícil que voy a hacer en toda mi vida, gente. Dios, porque ahora casi me está costando hacer el nivel. Y también, gente, les quiero decir que el nivel tiene algunas cosas ocultas, así que ya saben, gente, búsquenla bien, gente. También tiene monedas, gente, y va, la primera es la más fácil, la segunda es intermedia, y la tercera es la más difícil, gente, la más difícil, gente. La dificultad del nivel es alta, o sea, básicamente un principiante o alguien o un jugador que apenas está empezando no podría pasárselo. O le sería muy difícil, pero para jugadores que ya son expertos, que ya son... ¿Cómo se... cómo se... cómo... cómo... Ay, ya se me fue el nombre. Jugadores... ¡Ah, se me fue el nombre, gente! Jugadores, no, novatos, no, jugadores... Los jugadores antiguos, gente, o sea, los jugadores que ya tienen experiencia en el juego, pues no se les hará muy difícil. Y mucho menos para los dioses, los jugadores, dioses de juego material, como Guitar Heroes Chileas, o sea, a él se lo podría pasar muy fácilmente. Pero bueno, gente, uff, la verdad que le estoy poniendo mucho empeño a mi nivel, y yo sé que les va a gustar, gente, o sea, yo sé que les va a gustar, así que pues... ¡Ah! Eso ya sería todo. Sin antes terminar, gente, también quiero decirles que me sigan en mi Instagram, ya que ahí les voy a estar dando anuncios, les voy a estar dando avances, cómo va el nivel, noticias sobre el nivel. Y también les voy a mencionar ahí la fecha de estreno del nivel, cuándo lo voy a subir, y después de decirlo ahí, lo voy a decir aquí en el canal. Y, ¡ah! Otra cosa, gente, hace dos o tres días, al llegar a los 500 suscriptores, YouTube me ha habilitado un nuevo botón, gente. ¿Y qué hace este botón? Pues como ven en pantalla este botón, lo que hace es que ahora yo voy a poder hacer encuestas, gente, en el canal, y muchas más cositas, gente. Prácticamente ya me han habilitado la opción de comunidad. ¡Wow, gente! O sea, lo que... me encanta, gente. La verdad que me encanta, o sea, voy a usar bastante eso, gente, voy a hacer varias encuestas, y por ahí también les voy a estar avisando de algunas cositas, gente. Y ya, lo último que les quiero decir, gente, es que mañana voy a subir un vídeo muy especial, y que ya estoy bastante ansioso y emocionado, ya que el vídeo, gente, es una videoreacción. Va a ser una videoreacción a un tráiler de una película nueva de Marvel, gente. Así es, gente, la verdad que estoy muy emocionado, o sea, ya quiero ver el tráiler, la verdad que tengo bastante hype. Y bueno, gente, eso ya sería todo. Bueno, gente, espero que les haya gustado, denle un gran pedazo de like. Suscríbanse para los 510 suscriptores, que va a faltar muy poco. Y no olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo vídeo. Y nos vemos, gente, hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!